Gracias compañeros y buenas tardes a usted que nos sintoniza a esta hora, hoy para finalizar la semana les traigo a alguien realmente extremo, que no le importan las apariencias, nada más la del amor de su vida, su novia, veamos de quien hablo. Vámonos hasta Lemaria donde encontramos a este joven llamado Joel Migler de 23 años de edad quien es noticia por las insólitas modificaciones que se ha hecho en su cuerpo, Joel se ha colocado expansores en ambas mejillas, lo que le ha dejado dos agujeros en la cara a través de los cuales se le pueden ver encías, dientes y lengua, las razones, poder sorprender a su novia con un beso inesperado, comer por tres sitios diferentes y para él el dolor excesivo es una excelente manera de sentirse vivo. A Joel le encanta modificarse su cuerpo, tiene 25 piercings y otros tantos tatuajes, el joven empezó a los 13 años pero fue a partir de los 18 cuando las modificaciones corporales empezaron a ser más extremas, tiene también otras modificaciones en su rostro como expansores en la nariz, en la boca y aros en la parte superior del fómulo. Migler aseguró que sus modificaciones hasta cambiaron la manera que tenía de ingerir alimentos, solo puede comer pedazos pequeños de comida pero explica que no se trata de un problema mayor y para tomar debe usar tapones. También asegura que se seguirá haciendo perfonaciones en su cuerpo y hasta va a vender sus pezones por internet, que raro hobby, con este dato regreso con ustedes compañeros. ¡Gracias!